... Quiso Dios recrear otro Edén y lo ciñó con un río de oro y lo llamó Boquemonte. Granada cincuentenaria, un pasado de leyenda. Gavillas de años hace que oleadas de nativos provenientes de la selva del mato grosso brasilero surcaron esos caminos de agua que eran los ríos hasta arribar a los raudales de Atures y Maipures, centro de dispersión emplazado en el río Orinoco, donde se dio lugar a la diáspora de etnias que se asentaron en la Orinoquia Colombo-Venezolana. Una de ellas, la Gran Nación Guayupi, junto con sus iguales, Saello Perigüas dominó la región que bordeando el pie de Monte Llanero iniciaba en el río Upín, en límites con el Casanare, hasta culminar en el río Guayabero, sin desconocer el parque natural Sierra de la Macarena. Valiosos vestigios y estudios antropológicos nos aproximan a costumbres, esquemas de asentamiento y distancia en la escalera del tiempo de estos alfareros, vecinos con muiscas del altiplano y achagua de llano abierto que dejaron sin pronta casi un milenio antes de Cristo en las trochas 5 y 9, Aguas Claras y Puerto Caldas. Las acciones punitivas de Nicolás de Federmán, Felipe von Hutten, Jorge Espira y Gonzalo Jiménez de Quesada, entre otros conquistadores de la Casa Welser que buscaban el dorado en estas tierras, marcó el declinamiento de la civilización guayupe cuando los gosnes del tiempo giraban en los finales del siglo XVII. Las vegas y sabanas del Ariari fueron andadas a finales de la Centuria XIX y comienzos del siglo XX por explotadores de caucho, tentáculos lejanos de la Casa Arana, por cazadores furtivos, búscones de esquina y extranjeros sedientos de petróleo. En saga amorosa que sorprendió a su estirpe Rosendo y Nieves Viatela, primos entre sí alzaron su vuelo conyugal desde Purificación Tolima hasta Baralla en el Huila. En la búsqueda de su destino conocieron a Napoleón Gaitán, dueño y señor de tierra sin término en el departamento del Meta, quien les dio faena y los apreció desde el primer momento. Emulando la gesta de Macondo, la pareja atravesó la cordillera por un camino de incertidumbre entre los caceríos de Colombia y Uribe, población donde laburaron por un tiempo, luego se erradicaron en la mesa de Fernández. Por la llamada Trocha San Juanera, los ganaderos transportaban sus manadas hasta Villavicencio. Ante la carencia de una parada intermedia, Gaitán, junto con otros colegas, apoyaron el establecimiento de una posada que hiciera menos fatigoso el paso de los ganados. Todo esto era sabana. Aquí salía, nosotros veníamos con ganaderías y entonces pasábamos por las fincas de aquí de Alfredo Valderrama. Don Alfredo Valderrama era uno de los que por la finca de él pasábamos porque estos ganados los llevábamos hacia Don Martín. Después traíamos ganados que los llevábamos aquí, que trabajé con el señor Luis Benjumea y los llevábamos a San Fernando. Pero entonces, pues claro que ya había más caceríos, ya empezaba a haber más caceríos. Donde terminaba la sabana y empezaba la selva, los Viatela construyeron la Casa de los Mayores junto a la enramada en que guindaban vaqueros y aserradores venidos a las vegas del Ariari. Levantaron grandes corrales, establecieron un criadero de animales domésticos y sembraron cultivos de pancoger. Esta fundación la denominaron Boca de Monte. Así empezaron a ser prósperos. Cuando Nieves frisaba a los 22 años, era el mes de agosto de 1937 y habían nacido Arturo, Martín y Lucila. Al llegar las sombras, los vaqueros adormecían sus miedos al compás de un típle caminero o escuchaban los relatos de los viejos y la vacada. A salvo del tigre canaguaro, pasía tranquila en el encierro. Vallados de luna, Nieves y Rosendo se arrunchaban en la masca a mirar cielo y a consumir el saldo de un amor sin término. En desafuero legítimo engendraron a Lina María, quien llegó con los vientos felices de abril de 1938 y se convirtió en la primogénita de Granada. Y fueron los días de Rosendo muy cortos. Víctima de una infección pulmonar, se fue sin aviso a los 44 cumplidos. Su joven viuda se radicó en el pueblo más cercano y delegó en el abuelo Martín el cuidado de la finca. Enfundado en su traje de drill blanco, Martín asumió el encargo hasta que vendió los terrenos en 1946 a Joaquín Puentes, esposo de Isabel y hermano de Agustín. Estos cedieron 5 hectáreas a otros colonos y permitieron el afianzamiento del caserío. En 1947, ante el incremento de las familias, la profesora Elvia Rojas de Carvajal abrió una escuela en la casa de Luis Trujillo, a orillas del Caño Iriqué. Con el tiempo fue cambiada a la vereda Caño Piedras. Ese mismo año, una comisión de notables de San Martín trazó las primeras calles y señaló la plaza de mercado de la aldea que pasó a inspección de policía el año siguiente. Ellos trabajaban en Uribe y la salida que era para San Martín era esta, y para el Huila, por Colombia. ¿Venían de qué departamento ustedes? No, yo nací allá en Uribe. ¿Nací en Uribe? Nací en Uribe. El papá era bogotano. ¿Cómo se radican ustedes en lo que se llamó Boca de Monte? En Boca de Monte, pues esto, yo conocí a Boca de Monte cuando esto era puro potrero, ya estaba en la casa de Martín Viatela. Y después ya Boca de Monte se fundó en Ascensión más arriba, más o menos por donde está el Colegio Marese y Leora. Y luego ya, en el 47, que ya comenzaron a explotar la madera aquí en la vega Lariari, vinieron muchos aserradores y pues vino mucha gente ya y padre de familia y ya fundó la primera escuela, que me tocó fundarla acá. ¿En qué sitio se fundó la primera escuela? A orilla del Caño Iriqué, en la casa de don Luis Trujillo. Los